Para comenzar, bueno, para comenzar cómo se debe aquí en la casa, ya está muy lista mi Pau con María José Magal. Efectivamente, estamos muy contentos el día de hoy de darle la bienvenida a esta actriz joven, talentosa, llena de sueños, hablando de Día de Sueños, y que aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo se cumplen. Un aplauso para María José Magal, que nos acompaña. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí con ustedes, primera vez aquí en su casa y muy contenta, muy contenta de platicar aquí contigo. No, un placer de recibirte, siempre me da mucho gusto recibir además a colegas, o sea, que sabemos lo que es estar luchando por este camino en la vida de la actuación del teatro, las telenovelas, y ahorita estás pues realmente empezando dos meses de estar haciendo una telenovela nueva, platícanos. Bueno, muy contenta, muy contenta porque ya es tercera telenovela que hago con este equipo de producción, bueno, nos llevamos increíble, nos divertimos mucho con Rafa Uriostek y Jimena Cantuarias, Mauricio Meneses, que es el director, y Pablo, bueno, nos llevamos increíble, y todo el equipo de actores también, nos divertimos muchísimo y me tocó con grandes actores esta vez, con Changuerotti, con Claudia Lobo, con Arroyuelo, con pues Rosana Najera, que es nuestra protagonista, con Marco de Paula, y bueno, yo encantada, absorbiendo como esponjita, yo siempre digo que cuando me tocan actores tan talentosos, yo soy como esponjita aprendiendo muchísimo de cada uno de ellos. No, se aprende, es un camino en el que se aprende diario, cada día, y por eso me gustaría, porque tú desde muy niña sabías que querías ser en la vida, y de repente ahorita llegas a esto de las telenovelas, ¿no? O sea, te das cuenta por actitudes que tuviste niña, como decías que siempre fuiste extrovertida, pero ¿cómo se empieza a hacer realidad este sueño en ti, no? Cuando se presenta, ¿con qué formación? ¿Cómo le hiciste? Pues, rarísimo, porque yo siempre sabía, y mi mamá también, que yo tenía como capacidades artísticas, se puede decir, porque siempre me ponía a llorar y hacía mis dramas, ¿no? Y mi hermano, nos peleábamos mucho, y yo, ¿no? Para que lo regañaran a él, y mi mamá decía, ay, Lupita Ferrer. Ah, la reguladora, la chica, sí. Sí, cuando era chiquita, sí. Pero yo quería ser maestra de preescolar también, ¿no? Y estudié Administración de Empresas, y ahora soy actriz, entonces, bueno, nada que ver. Pero bueno, feliz, yo estudié en el Centro de Formación Actual del CEFAT, de TV Azteca, este, me llamaron para estudiar ahí en su escuela, y al principio fue así de, ay, no, porque ya llevaba dos años siendo modelo aquí en México. Yo venía por cuatro meses y ya me quedé ocho años, cumplo en febrero. Este, y sí, me encantó y empecé, estuve dos años y medio estudiando actuación ahí en el CEFAT, con todos mis compañeros de generación, que ahorita lo sigo viendo en las telenovelas, de hecho, ahorita estoy con Andrea Martín, la misma telenovela, y es mi compañera de generación. Este, y pues se fue dando y, bueno, me fue como absorbiendo. Yo digo que tanto México como la actuación, yo siempre lo comparo, o no te gusta y te vas, o te agarra y no te puedes ir. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pasó. ¿Qué fue a ti lo que te cautivó dentro de esta magia de la actuación? Yo creo que lo que más me gusta es que, por más que tengas mil pleitos en tu vida, o mil cosas en que estés viviendo, buenas y malas, puedes desempeñar diferentes tipos de personajes. Y eso es mágico, ¿no? Llevarles y transmitirles cualquier cosa, cualquier información, cualquier enseñanza a la gente que está viendo la telenovela en sus casas. Yo creo que eso es mágico, ¿no? Darles a entender que si haces el bien y haces las cosas muy bien, al fin de cuentas, pasé unos cinco años, te va a ir bien, ¿no? Y la vida te recompensa las cosas que haces. Y si vas por el mal camino, pues la vida te castiga también, ¿no? Y pues de cumplir sus sueños, como decías tú, ¿no? Cumplir sueños, de vivir sueños de otras personas que a lo mejor están al mismo tiempo viviendo que tú. Y yo siento que eso es mágico, es completamente salirte de tu vida. Me ha pasado que me ha tocado grabar días y digo, ay, no, es que me está pasando esto o esto o aquello. Y entro al set y soy ya otra persona y digo, ah. Fíjate que eso es muy chistoso, ¿no? Porque podemos hablar en otras profesiones, ¿no te ha pasado? Que te dicen la señorita que te está atendiendo en un trámite. Entiéndale, esté de mal humor. Y tú como actrices, yo puedo estar de muy mal humor, pero tengo que hacer una escena de amor y que estoy feliz, ¿verdad? Y me ha tocado compañeros, colegas que han pasado por muertes de familiares, ¿no? Y tienes que entrar a set o tienes que salir al teatro a dar función. Y la gente que está viendo no sabe eso. Y no saben todo lo que hay detrás de los sets, ¿no? Toda la gente que hay detrás, que gracias a ellos es que se transmite todo esto a la gente que lo está viendo. No tienen ni idea de toda la gente que está aquí atrás. Exactamente. Al frente de nosotros, detrás de las cámaras. Y eso también es mágico, ¿no? La gente que conoces es maravillosa, te hace ser también... Yo he cambiado muchísimo desde que soy actriz y me he hecho más sentimental también. Más emocional. No es que finalmente a qué le estamos dando vida a los actores, sino es a las emociones como representantes del ser humano. Oye, estaba viendo que tú tienes tres actrices a las cuales admiras mucho. Y para conocerte un poquito más, me encantaría, ¿qué es lo que más te gusta de cada una? ¿Estás hablando, por ejemplo, Julia Roberts? Julia Roberts, me encanta Julia Roberts. ¿Cómo sabes? ¡Hombre! ¡Hombre! Algo de bruja tenemos también las mujeres. ¿Así? Ya lo sé. Sí, Julia Roberts, me encanta su sonrisa y lo que transmite en cada personaje. Tiene una luz muy especial que pocas actrices de Hollywood siento que tienen. ¿Nathalie Portman? Natalie Portman es un monstruo actor. Yo siento que esa es camaleónica en todos los aspectos y la admiro muchísimo. Yo siento que es una mujer que cambia mucho en cada uno de los personajes que hace y empezó desde muy chiquita, entonces tiene un talento innato. ¿Y Nicole Kidman? ¡Y Nicole Kidman! ¡Oye! Nicole Kidman es mi top. Ella es una dama, ella es de porcelana, entonces yo siento que también es una extremada actriz en todos los sentidos y pues también tiene muchísima trayectoria y no me pierdo ninguna de sus películas. Y ahora bien, con todo lo que has aprendido, lo que estás conociendo y lo que quieres hacer, ¿cuáles son las características principales de María José? ¿Como actriz o fuera? En los dos. En los dos. ¿Cuál los quieres compartir? Pues yo creo que la mejor faceta mía es la de mamá. Yo siento que uno no nace sabiendo ser mamá, ¿no? Uno se va haciendo en el camino. Yo creo que no salen de la barriga con una guía. Pero sí, ahí voy, ahí voy. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Como actriz yo creo que soy perseverante y pues se me mete algo en la cabeza y no hay manera de que me lo quiten, porque soy un poco terca. Me encanta andar investigando y todo, me lo acabo de decir. Eres muy observadora, por eso te pregunté a estas tres actrices, porque además agarraste tres íconos completamente diferentes de la actuación y a los tres las admiras, eso te hace a ti una actriz muy completa y te felicito. Y por eso compártenos, ¿dónde te podemos ver a toda la gente? ¿A qué hora tu personaje? Así rápidamente. Pues lo tienen que ver a las ocho y media de la noche por Azteca 13, Prohibido Amar, van a ver lo que les va a pasar. Y bueno, mi personaje es un personaje que identifica mucho ahorita algo que está sucediendo mucho, que es la anorexia. Y pues una chava muy niña, valga la redundancia. Te lo agradezco mucho. Qué bueno, van a aprender muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartirnos, ahora sí, lo que tú eres y lo que quieres y lo que haces. Sí. Mil gracias. Te invito a que nos vayan.